Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el impacto que tiene el consumo de fruta tanto en la prevención como en el tratamiento de la diabetes. Así que vamos a comenzar, que tengo aquí la diapositiva preparada. Espero que se vea bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, primero de todo nosotros tenemos que definir qué es la diabetes. La diabetes viene a ser una enfermedad metabólica en la cual existen niveles de glucosa elevados, es decir, niveles de glucosa superiores a los niveles normales. En concreto, hablamos de prediabetes cuando los niveles de glucosa en ayunas se encuentran entre 100 y 126 miligramos decilitro y hablamos de diabetes cuando los niveles de glucosa en ayunas son superiores a 126 miligramos decilitro. También la diabetes se puede definir por los niveles de hemoglobina glicosilada. En este caso, prediabetes se hablaría de 5,7% a 6,5% y a partir de 6,5% ya estaríamos ante una diabetes. La hemoglobina glicosilada no viene a ser más que los niveles medios de glucosa en un periodo de 3 meses. Ya que sabemos cómo se define, se diagnostica la glucosa en la diabetes, vamos a hablar ahora sobre los tipos de diabetes que encontramos. Hay múltiples tipos de diabetes, de tipos de diabetes, pero las más frecuentes con diferencias son, en primer lugar, la tipo 2, el 90% o más de las diabetes que se diagnostican son de tipo 2. Les sigue la diabetes tipo 1 y luego, como he dicho, hay otros tipos de diabetes que pueden ocurrir secundarias a fármacos o otras enfermedades. Por ejemplo, hay algunos tratamientos de quimioterapia que pueden dar lugar a que se produzca una diabetes temporal por el tratamiento. Y hay otros fármacos, por ejemplo, los corticoides, que aumentan la resistencia a la insulina y también hacen que puedas incluso desarrollar una diabetes en algunos casos. Pero lo más frecuente, como digo, es la diabetes tipo 2 seguido de la diabetes tipo 1. Vamos, pero tenemos que entender un poco en qué consisten estas patologías. Bueno, nosotros, una persona normal, sana, va a consumir alimentos que contienen glucosa o bien su hígado produce glucosa. Y esa glucosa, ¿por qué la vamos a tener? Porque nos da energía y cada uno y todos los tejidos de nuestro organismo van a requerir en mayor o menor medida glucosa para producir la energía que necesitan. Entonces, la glucosa se encuentra en el torrente sanguíneo y va llegando a los tejidos. Donde más se acumula es en el hígado. Ahí es donde está la mayor reserva de glucosa, pero también en el músculo y ya digo que en todos los tejidos hay más o menos glucosa porque se usa como sustrato energético. Pues bien, esa glucosa en los tejidos insulino dependientes que son el hígado, el músculo y también el tejido adiposo, pero el tejido adiposo no se va a almacenar glucosa como si ocurre en el hígado y en el músculo. Bueno, pues esos tejidos son insulino dependientes de tal forma que para que la glucosa acceda a ello es necesaria la acción de una hormona que se llama insulina que es producida por el páncreas. Entonces, en una persona normal la glucosa va por la sangre y accede a los tejidos que hemos dicho al hígado o al músculo mediante la acción de la insulina. Y entonces los niveles de glucosa bajan y se mantienen unos niveles estables. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1? En la diabetes tipo 1 lo que ocurre es que se producen una serie de anticuerpos que destruyen las células beta del páncreas y por tanto se deja de producir insulina porque no hay suficientes células beta. Esta enfermedad suele aparecer en la adolescencia o en la niñez y es una enfermedad autoinmune. No hay insulina porque se han destruido las células beta del páncreas por acción de anticuerpos. Y por último tenemos la diabetes tipo 2 que en este caso sí que se produce insulina por parte del páncreas. Lo que ocurre es que esta no hace su acción, no hace su efecto en los tejidos. Es decir, no es capaz de permitir la entrada de la glucosa en los tejidos insulino dependientes. Esto es el músculo, el hígado. ¿Y por qué? Porque en esos tejidos hay porque existe resistencia a la insulina, ¿no? Resulta que la insulina va al receptor de la insulina y este pues no se lleva a cabo correctamente la señalización, la cascada de señalización de la insulina. Por tanto, no se puede luego expresar el receptor de la glucosa y permitir que la glucosa acceda a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la siguiente diapositiva lo explico un poco más. Resulta que porque esos tejidos, ¿no? En la diabetes tipo 2, porque esos tejidos no responden a la acción de la insulina. ¿Por qué la insulina llega a su receptor pero no puede llevar a cabo su acción? Y no se puede expresar, por tanto, el GLU4, que es el receptor que va a permitir la entrada de glucosa a la célula. Bueno, pues la principal causa de la resistencia a la insulina, pues la evidencia sugiere que es la lipotoxicidad. Es decir, la causa más frecuente y podría decir principal de la diabetes tipo 2 es la lipotoxicidad. Bueno, pero ¿qué es la lipotoxicidad? Pues viene a ser la acumulación de grasa en tejidos distintos del adiposo. La grasa, es decir, los triglicéridos en el organismo deben de estar mayoritariamente depositados en el tejido adiposo. Porque cuando se almacenan, sobre todo en gran cantidad, en ciertos órganos, eso puede dar lugar a un deterioro de estos, como ahora vamos a ver. Resulta que cuando existe exceso de grasa corporal o se consume una dieta rica en grasas saturadas, como detallaremos posteriormente, se acumula una cantidad excesiva de triglicéridos dentro del hígado, hasta el punto que puede aparecer lo que se conoce como hígado graso y también triglicéridos, ¿no? A nivel, en las fibras musculares, en el músculo esquelético y también incluso en el páncreas. Esto da lugar a que dentro de esos tejidos se produzca una serie de metabolitos de esos ácidos grasos saturados, en concreto cerámidas y diacilglicerol, que actúan alterando la cascada de señalización de la insulina. Aparte, esas cerámidas y diacilglicerol también aumentan el estrés oxidativo mitocondrial en esos tejidos, de tal forma que las mitocondrias se dañan y por tanto la oxidación de la grasa se ve deteriorada, lo que hace que aún más se acumule grasa. Entonces, esta lipotoxicidad también se conoce como grasa estópica, ¿no? La grasa que está fuera de su sitio y está en esos órganos. Eso es lo que hace que ese receptor de la insulina no funcione bien. La insulina no pueda llevar a cabo bien su acción y por tanto la glucosa que hay en la sangre no puede acceder bien a esos tejidos. Eso es lo que ocurre en la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que pasa? Claro, como en los tejidos no responden a la acción de la insulina, no se puede meter la glucosa en ello y el cuerpo para intentar compensar esa situación, intenta el páncreas producir más insulina, ¿vale? Estoy produciendo insulina, no hace efecto, voy a intentar producir más a ver si lo conseguimos. Eso se mantiene en los primeros años de la diabetes tipo 2, pero llega ya un punto que el páncreas no puede sostener más esa situación y ya la funcionalidad de la célula beta se deteriora. También hay apoptosis, es decir, muchas de las células ya mueren y entonces se hace necesaria la incorporación de la insulina exógena, es decir, del fármaco, porque ya el páncreas ya no puede más. Bueno, espero que se haya entendido un poco la fisiopatología de la diabetes. Entonces, bueno, claro, en una persona, aquí lo explicaba, ¿no? También, claro, una persona con diabetes tipo 2, lo que ocurre es que cuando come fruta o come cualquier alimento rico en carbohidratos, nosotros cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro sistema digestivo hay una serie de enzimas que hidrolizan esos carbohidratos y acabamos teniendo la glucosa presente en ello y la fructosa. Esa glucosa pasa al torrente sanguíneo. Entonces, claro, en una persona con diabetes tipo 2, por la presencia de resistencia a la insulina, esa glucosa no puede acceder al músculo, al hígado y queda en la sangre. Entonces, dices, ay, mira, he comido fruta y me ha subido mucho la glucosa. Claro, porque hay resistencia a la insulina y la función de las células beta pancreáticas, además, está en empezando a deteriorarse si no lo está ya. Y en la diabetes tipo 1, pues pasa que no se está produciendo insulina. Entonces, debido a este fenómeno, pues en muchas dietas para la diabetes se suele limitar, restringir o incluso eliminar las frutas. Además, de hecho, ahora son muy frecuentes las dietas bajas en carbohidratos, cetogénicas para el tratamiento de la diabetes e incluso se ve como en las recomendaciones estándar que se dan muchas veces en centros sanitarios a los pacientes con diabetes. Entre esas recomendaciones en muchas ocasiones se encuentra la de no consumir más de dos piezas de fruta al día o cosas similares. Basándose en que como tiene carbohidratos, pues elevará más la glucosa posprandial y que eso, y que si eleva más la glucosa después de comer, pues que eso conducirá a un mayor riesgo, pues de las complicaciones de la diabetes, como es la enfermedad cardiovascular, renal, neuropatía, cáncer y por último mortalidad. ¿Cuál es el problema de ese argumento? Pues bien, resulta que vamos a ver, nosotros con un paciente con diabetes o con cualquier persona, pero bueno, vamos a centrarnos ahora en un paciente con diabetes. Nuestro objetivo es prescribir aquella dieta que se haya demostrado que reduce en mayor medida el riesgo de complicaciones, es decir, enfermedad cardiovascular, retinopatía, neuropatía y mortalidad. Los alimentos, por tanto, que deben recomendarse son aquellos que han demostrado en humanos reducir en mayor medida el riesgo de esas complicaciones. Los mecanismos biológicos y el efecto de un alimento en un marcador, como puede ser la glucosa después de comer, no son suficientes para determinar si el consumo de dicho alimento causa más complicaciones o mortalidad. Es necesario, mediante ensayos clínicos y estudios observacionales, determinar el impacto de consumir dicho alimento en el riesgo de esas complicaciones y mortalidad. Es decir, que nosotros, para saber si un alimento causa enfermedades cardiovascular o neuropatía o retinopatía o más mortalidad, tenemos que ponerlo a prueba y hacer estudios que hagan un seguimiento y que vean cómo impacta el consumo de ese determinado alimento en el riesgo de mortalidad, en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque el efecto en un marcador, como puede ser la glucosa posprandial, solo el efecto en ese marcador, o otros mecanismos biológicos que nos podemos sacar de la manga, eso por sí mismo no nos sirve para determinar la causalidad. Los mecanismos biológicos nos pueden servir para partir, como un marco teórico del que partir, pero en sí mismo no explican la causalidad. Para determinar la causalidad en ciencias de la salud es necesario ponerlo a prueba mediante ensayos clínicos y estudios observacionales, y no ya el efecto en un solo marcador, como en la glucosa posprandial, sino en el riesgo de end point duro, es decir, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, etcétera. Porque los alimentos no solamente tienen carbohidratos, tienen múltiples otros compuestos. Por ejemplo, en la fruta encontramos antioxidantes, fibra, etcétera, etcétera. Y todo eso actúa combinado en sinergia y como un todo, haciendo un efecto, es el todo lo que hace el efecto en nuestra salud. Por tanto, su efecto en un solo marcador, como puede ser la glucosa posprandial, en un determinado momento, es irrelevante. Nosotros queremos saber el impacto que tiene en los resultados de salud importantes, ¿no? Y puede ser la fruta, por ejemplo, que tiene más carbohidratos que por otras vías, mejore la sensibilidad a la insulina, mejore la función pancreática, reduzca el riesgo de enfermedad cardiovascular, neuropatía, etcétera, etcétera. Mientras que podemos tener otro alimento que no tenga glucosa apenas, que no tenga carbohidratos, pero que aumente la resistencia a la insulina, que aumente el riesgo de enfermedad renal, que aumente el riesgo de mortalidad, etcétera. Porque ya digo, los alimentos son muy complejos y no actúan por una sola vía, sino que pueden actuar por múltiples. Y por tanto, nosotros no nos podemos estar diciendo, bueno, puede ser que sea este compuesto tal, lo otro. Eso está muy bien como hipótesis, pero las cosas hay que probarlas en humanos mediante ensayos clínicos, randomizados, controlados, estudios observacionales. Y luego nosotros, aplicando correctos razonamientos científicos, se es capaz de decir si esos datos que hemos obtenido son causales o no. Bueno, esa era una idea importante. Vamos a ver entonces cuál es el impacto que tiene el consumo de fruta. Primero, el riesgo de diabetes. Bueno, pues en estudios prospectivos de cohorte se ve que a medida que aumenta el consumo de fruta, disminuye el riesgo de diabetes. De hecho, en un metaanálisis, que aquí pongo el Forest Plot, que bueno, es un poco antiguo el metaanálisis, bueno, antiguo tiene siete años, hace siete años se publicó así. Pero bueno, los estudios prospectivos de cohorte que se han venido publicando más recientemente han seguido en la misma línea. A mayor consumo de fruta entera, menor riesgo de diabetes se observa. En concreto, en este metaanálisis se concluyó que cada incremento de una pieza al día se asociaba con una reducción del 6% del riesgo de diabetes. Luego también, cuál es el impacto que tiene el consumo de fruta en el riesgo de esas complicaciones de la diabetes, como en las enfermedades cardiovasculares, no la enfermedad isquémica cardíaca, el histo isquémico, el hemorrágico, así como la mortalidad. Bueno, pues en este estudio también se vio que este se publicó en New England, en China, se veía claramente como a medida que aumentaba el consumo de fruta, disminuía el riesgo de todas estas enfermedades cardiovasculares y de mortalidad. A más fruta, menor riesgo. Por otro lado, en pacientes con diabetes, que ya le han diagnosticado la diabetes, se observa que a medida también que aumenta el consumo de fruta, se asocia con una reducción del riesgo de complicaciones macrovasculares, es decir, aterosclerosis y luego ya todo lo que deriva de la aterosclerosis, el histo isquémico, la enfermedad isquémica cardíaca. Aparte también se observaba, se observó una reducción del riesgo de complicaciones microvasculares, nefropatía, la neuropatía, la retinopatía, así como mortalidad. Aquí vemos claramente los resultados de este estudio, como a medida que aumentaba la, por ejemplo, de nefropatía, pues los de mayor consumo tenían un 40% menos de riesgo de diabetes. Lo mismo con la retinopatía, un estudio bastante interesante porque, como ya digo, eran pacientes que ya tenían diabetes y miraba todas las complicaciones. Bueno, más resultados que tenemos de estudios prospectivos de corte, bueno, en el Global Barrel of Disease Study, según ese estudio que se publicó en 2019 con datos de 2017, bueno, pues se dio que 2 millones de muertes se atribuyen al año al bajo consumo de fruta y 65 millones de años de vida ajustados por discapacidad se deben al insuficiente consumo de fruta. Por otro lado, tenemos también estudios que miran el impacto que tiene la mayor adherencia a una dieta vegetal integral, es decir, aquella que se compone de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, y se observa cómo, a medida que aumenta la proporción o la adherencia a esa dieta, es decir, a medida que aumenta la proporción de esos alimentos vegetales integrales en la dieta y disminuye el de alimentos de origen animal y el de alimentos vegetales no integrales, como papas fritas, chips, bollería, pues a medida que aumenta vegetales integrales y disminuye animales y vegetales integrales, menos riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, enfermedad renal y mortalidad, todo esto se está demostrando de forma consistente en estudios prospectivos de cohorte y se observa cómo el consumo de alimentos de origen animal, tanto huevos, carnes, pescados y lácteos, cuando se compara, cuando se hace un análisis de sustitución isocalórica, se ve cómo, en comparación con los alimentos de origen vegetal integral, pues aumentan el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes, o sea, que los animales, en comparación con los vegetales integrales, aumentan el riesgo de lo que vendría a ser la causa de la diabetes tipo 2, no es esa resistencia a la insulina y luego ya de diabetes. Eso se observa a nivel observacional, ¿no? En respecto a la resistencia a la insulina, se vio en el estudio de Rotterdam, muy interesante, que bueno, todo esto lo tenéis, todas las referencias de todo lo que estoy, de todos los estudios en los que me estoy basando, está al final del vídeo, numerada, luego ya aparecerá en la diapositiva del final. Bueno, ahora nos vamos a lo que es los estudios de intervención. Bueno, pues aquí en este ensayo clínico randomizado controlado me ha parecido bastante interesante incluirlo, que bueno, pues hicieron un estudio en el que quisieron comparar el impacto que tenía una dieta hipercalórica rica en grasas saturadas. Esas grasas saturadas se estaban obteniendo de alimentos de origen animal, primordialmente, ¿qué impacto tenía esa dieta? En comparación con una dieta baja en grasa y muy alta en carbohidratos, que era una vez más refinado, y en comparación también con una dieta rica en grasas poliinsaturadas, también hipercalóricas, ¿no? Todas las dietas eran hipercalóricas y todas al mismo nivel, ¿no? Bueno, pues se vio que la que era rica en alimentos de origen animal, rico en grasas saturadas, condujo al mayor incremento en los niveles de grasa hepática, es decir, de esa lipotoxicidad a nivel hepático, y también de ceramidas, de resistencia, aumentó la resistencia a la insulina, y también los niveles de endotoxemia, es decir, de los niveles de LPS en sangre y, por tanto, de inflamación sistémica. Bueno, aparte, en otros ensayos clínicos se ha visto cómo el consumo de una dieta rica en grasas saturadas de origen animal y también de alimentos no integrales, como el aceite de palma, conduce a un aumento de la resistencia a la insulina y los triglicéridos intramiocelulares. Todos esos ensayos clínicos son del 23 al 26, y que ya digo que al final, en la diapositiva del final aparece. Aquí podemos ver la gráfica en la que se ve el cambio que hubo en los niveles de grasa hepática en el grupo que consumió la dieta rica en grasas saturadas en comparación con el que consumió la dieta rica en carbohidratos refinados o grasa poliinsaturada de origen vegetal y, bueno, se aprecia claramente cómo el mayor incremento lo experimentó el grupo que consumió la dieta rica en grasas saturadas animal. Bueno, pero vamos a irnos ahora a estudios de intervención en los que se ha querido determinar ese impacto que tiene la fruta y una dieta rica en carbohidratos en el riesgo de… en el manejo de la diabetes y sus complicaciones. Bueno, pues Walter Kemper fue uno de los pioneros en este campo porque este médico ya en 1944 empezó a aplicar la dieta del arroz a sus pacientes y a publicar los resultados que estaba obteniendo en las mejores revistas del momento científicas. La dieta del arroz consistía… era 100% vegetal, eliminaba los alimentos de origen animal y es que consistía únicamente en fruta, arroz blanco, zumo de fruta y azúcar blanco también incluía a veces para llegar a las calorías y no incluía nada de sal. Bueno, pues esta dieta en pacientes con hipertensión maligna producía unas mejoras notables en pacientes con diabetes que tenían complicaciones vasculares, que tenían neuropatía, que tenían retinopatía, que tenían enfermedad renal. En las imágenes que se muestran en la pantalla pues podemos ver un examen de retina en el que tras la adopción de la dieta del arroz, bueno, en primer lugar había una gran hipertensión y se manifestaba por toda esa hemorragia en la retina y vemos cómo con la adopción de la dieta del arroz pues todo eso empezó a desaparecer. Luego también vemos en el otro gráfico cómo en el caso de la hipertensión maligna cómo la adopción de la dieta del arroz dio lugar a una bajada drástica en los niveles de presión arterial hasta el punto de normalizarse. Vemos también cómo aplicó esta dieta a niños que tenían glomerulonefritis crónica que tenían niveles bajos de proteína en sangre y hipoalbuminemia porque tenían por el deterioro de la función renal y tenían por tanto un edema y cómo con la adopción de esta dieta mejoraban la función renal y perdían el edema. Luego también se aplicó a pacientes con obesidad y bueno, pues podéis ver los resultados de esta dieta en pacientes con obesidad que normalmente pues tienen también esa resistencia a la insulina porque como hemos explicado ese exceso de grasa corporal da lugar a la hipotoxicidad y el principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es el exceso de grasa corporal y bueno, pues podemos ver los efectos que tenía esta dieta en estos pacientes. Pero bueno, estudios ya mucho más recientes ensayos ya clínicos randomizados controlados en los que se ha puesto a prueba el impacto de una dieta 100% vegetal con consumo ad libitum de frutas es decir, que se podían comer todas las que se quisieran. Se ha demostrado como una dieta de esas características mejora en pacientes con diabetes los marcadores cardiometabólicos esto es volumina glicosilada niveles de colesterol LDL produce mayor pérdida de peso en comparación con otras dietas que tradicionalmente se recomiendan a estos pacientes como la dieta del American Dietetics Association la Korean Dietetics Association en Corea y luego también en personas que no tienen diabetes todavía pero que tienen factores de riesgo como es el exceso de grasa corporal entre otros pues se ha demostrado como una dieta 100% vegetal con consumo ad libitum de fruta en comparación con otras dietas como la mediterránea pues conduce a mejoras en la sensibilidad a la insulina peso corporal, colesterol LDL etcétera entonces bueno pues por ejemplo ahí en la diapositiva os he dejado la imagen de cómo en comparación no en este caso era el estudio coreano como la hemoglobina glicosilada experimentó en el grupo 100% vegetal integral con consumo ad libitum de fruta, legumbres, etcétera experimentó una mayor disminución de la hemoglobina glicosilada es decir de los niveles de glucosa medios bien bueno pues claro posibles mecanismos que ya digo los mecanismos por sí mismos no establecen la causalidad nosotros nos tenemos que basar en esos ensayos clínicos que acabo de citar nos tenemos que basar en estudios prospectivos pero los mecanismos biológicos pues bueno una vez que ya sabemos los efectos que ya lo tenemos demostrado pues bueno nos sirven para explicar posibles no razones de los efectos observados bueno pues se ha demostrado posibles mecanismos por los que los alimentos de origen animal en comparación con los vegetales integrales aumentan la resistencia a la insulina y demás y el riesgo de diabetes enfermedades cardiovascular y demás bueno pues por ejemplo las grasas saturadas por el tipo de grasa saturada resulta que la grasa saturada como hemos visto anteriormente pues conduce a un aumento de los niveles de grasa hepáticos y musculares y eso da lugar a un aumento de la resistencia a la insulina en esos órganos aparte la grasa saturada tiene un impacto negativo sobre la composición de la microbiota intestinal y da lugar a una serie de cambios que conllevan un aumento en la traslocación del LPS bacteriano y por tanto ese LPS pasa a sangre y eso se conoce como endotoxemia metabólica creando un estado de inflamación crónica de bajo grado luego también está el hierroemo que se ha visto en muchísimos estudios prospectivos que se relaciona con mayor riesgo de diabetes y esto parece ocurrir porque ese hierroemo ha estado incrementando el nivel de radicales libres sobre la célula beta pancreática y la deteriora a largo plazo por otra parte está los H que son los productos de glicación final avanzada que se encuentran sobre todo en los alimentos de origen animal cocinados a altas temperaturas y eso también conduce a un eso también genera un exceso de inflamación extra oxidativo que deteriora la funcionalidad de las células beta pancreáticas por otro lado también tenemos que los alimentos de origen animal presentan un alto contenido en aminoácidos de cadena ramificada en metionina y esos aminoácidos parece ser que también podrían contribuir a aumentar la resistencia a la insulina aunque sí que es cierto que esto no está tan demostrado y que se están haciendo estudios prospectivos que van en esa línea pero hace falta más investigación al respecto por otro lado los alimentos de origen animal pues también tienen un alto contenido en aminoácidos sulfurados en fósforo más biodisponible que el de las plantas y eso hace que los alimentos de origen animal tengan una mayor carga ácida potencial renal y eso deteriora la funcionalidad renal y a la larga puede pues aumentar el riesgo de esa enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes y si ya la tiene pues tiene un impacto negativo por otro lado también los alimentos de origen animal pues tienen una mayor concentración de dioxinas PCD todo eso se encuentra explicado en mi revisión científica que se publicó hace unos meses en Nature Reviews sobre el papel de los vegetales versus animales en el riesgo de la diabetes y ahí la he citado porque ahí ya explico todo esto con detalle y me entiendo todos los estudios en los que me estoy basando para hablar de estos mecanismos pero bueno ahora sigamos porque nos vamos con los mecanismos por los que los alimentos vegetales integrales actúan reduciendo el riesgo de la diabetes y mejorando como hemos visto el estado de los pacientes diabéticos reduciendo ese riesgo de complicación y mortalidad bueno pues ¿qué mecanismos tenemos? pues por un lado el tipo de carbohidratos que presenta estos alimentos tienen azúcares intrínsecos oligosacáridos muchos de ellos no digeribles como puede ser la inulina y demás que tiene un efecto prebiótico luego tenemos también polisacáridos es decir lo que no digerible lo que vendría a ser las fibras que hay múltiples tipos de fibras en los vegetales integrales y todo ese arsenal de carbohidratos muchos de ellos como digo accesibles a la microbiota con acción prebiótica pues cuando llegan a la microbiota son metabolizados por las bacterias intestinales y estas van a producir metabolitos como es el butirato el acetato el propionato que actúan por ejemplo aumentando la síntesis de incretinas como el GLP-1 que ya ahora está muy de moda pero el GLP-1 pues es una incretina que actúa mejorando la sensibilidad a la insulina la saciedad la funcionalidad de las células beta pancreáticas por otro lado tenemos también el perfil de aminoácidos que presentan las plantas son más bajas en esos aminoácidos ramificados son también más bajas en metilina y eso parece estar también detrás de su efecto de ese efecto de aumentar la sensibilidad a la insulina aparte esa proteína vegetal al tener menos alimentos de origen vegetal suelen tener menos concentración de aminoácidos sulfurados y también el fósforo se encuentra menos biodisponible y por tanto tiene una menor carga ácida renal y se ha demostrado como una dieta vegetal tiene una carga potencial una carga ácida potencial renal mucho menor y se asocia con menos riesgo de enfermedad renal crónica por otro lado están los fitatos los fitoquímicos y aquí podemos destacar pues a los polifenoles que ya dentro de esta familia hay un montón de tipos a los flavonoides están los carotenos están también los lignanos las isoflavonas etcétera etcétera y toda esta serie de compuestos se une a los minerales luego tenemos vitaminas en la fruta y verdura y por supuesto también ácidos grasos que es tiene un bajo contenido en ácidos grasos saturados y en su lugar predomina más los ácidos insaturados esenciales en concreto el ácido alfa linolénico y el ácido linoleico y todos estos compuestos unido al hecho de que en los vegetales integrales no hay hierroemos no hay aminas heterocíclicas no hay H no hay colesterol dietario pues todas esas características en su conjunto parecen explicar por qué el aumento de los de consumo de alimentos de origen vegetal integral pues reduce la parece por todo esto reducir la apoptosis de la célula beta mejor reducir los niveles de grasa hepática y muscular de muscular también tenemos que aumenta la sensibilidad de la insulina no solo a nivel hepático y muscular sino también a nivel de tejida adiposo etcétera mejora la funcionalidad renal porque como hemos dicho la menor carga ácida renal y todo esto pues conlleva un aumento de la sensibilidad a la insulina disminución de la resistencia a la insulina y por tanto mejores niveles de glucosa en una persona sana y en una persona con diabetes lo cual pues ¿a qué se traduce? pues en menos requerimientos de insulina en menos requerimientos de fármacos antidiabéticos y en casos iniciales de diabetes tipo 2 pues incluso lograr revertir la enfermedad y bueno ya pues finalizando ¿no? unos puntos clave para finalizar esta sesión bueno pues con lo que nos tenemos que quedar ¿qué es clave? a mayor consumo de fruta menos riesgo de diabetes y menos riesgo de complicaciones de la diabetes enfermedad cardiovascular nefropatía retinopatía todo esto se ha observado en estudios prospectivos de corte así como menos riesgo de mortalidad por otro lado a medida que aumenta la dieta la proporción de alimentos vegetales integrales esto es fruta verdura legumbres cereales integrales semillas frutos secos y se reduce la de alimentos de origen animal y vegetales no integrales pues se reduce el riesgo de diabetes y de sus complicaciones ¿qué pasa? que una dieta baja en carbohidratos animal que muchas veces pues es la que se prescribe a los pacientes con diabetes apenas tiene glucosa no tiene glucosa no tiene apenas carbohidratos y por eso los niveles de glucosa posplandiales pues bajan sin embargo esta dieta con tantos alimentos de origen animal en comparación con los alimentos vegetales integrales pues los alimentos de origen animal en comparación con los alimentos vegetales integrales por su sobre todo aquellos que son ricos en grasas saturadas pues como hemos visto en ensayos clínicos se ha demostrado que empeora la funcionalidad de las células beta pancreáticas aumenta la resistencia a la insulina aumenta los niveles de grasa hepática intranio celular los niveles de colesterol LDL y sobre todo que los alimentos de origen animal en comparación con los vegetales integrales se ha mostrado como se asocian a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares diabetes cáncer y mortalidad y bueno pues es que también pues que eso que el exceso de grasa corporal es el principal factor de riesgo de diabetes y que el consumo de alimentos de origen animal y vegetales no integrales ricos en grasa y azúcares libres después ha demostrado aumentar la resistencia a la insulina empeorar esa funcionalidad de las células beta en comparación con los vegetales integrales que pasan que cuando se disminuye en la dieta o se eliminan como pasaba con lo de la dieta del arroz esos alimentos de origen animal ricos en grasas saturadas aumenta la sensibilidad a la insulina aumenta la funcionalidad de las células beta pancreáticas entonces ya cuando se comen alimentos ricos en carbohidratos como en las frutas ya no se producen tales elevaciones de glucosa porque la sensibilidad a la insulina porque la secreción de insulina ha mejorado es decir y ahora la insulina hace más mejor su acción y por tanto puede permitir la entrada de la glucosa en los tejidos y ya esta no queda elevada en sangre entonces una persona con diabetes pues se va al consumir más fruta y eliminar o restringir los alimentos de origen animal sobre todo los ricos en grasas saturadas va a llevar a que las frutas se toleren mejor los carbohidratos se toleren mucho mejor y por tanto menos requerimientos de fármaco como la insulina antidiabéticos orales etcétera y de hecho en pacientes hay personas con diabetes tipo 2 en estadios iniciales que incluso llegan a revertir la condición con estos cambios de alimentación y estudio de vida como hemos visto en los estudios citados luego pues eso que es que las personas con diabetes se benefician del consumo de fruta porque como vemos aumento de la sensibilidad a la insulina función de la célula beta pancreática pero sobre todo pues porque se ha demostrado en estudios observacionales y todas las líneas de evidencia al final la evidencia que tenemos de ensayos clínicos la evidencia de estudios prospectivos todo muestra como a mayor adherencia a una dieta vegetal integral rica en fruta y demás menos riesgo de enfermedad cardiovascular cáncer mortalidad es decir eso en point duros que en tanto no importan y no tanto ya mecanismos o efectos en marcadores subrogados y luego que eso que por último que una dieta pues 100% vegetal integral mejora con consumo al libitum de fruta ha demostrado mejorar en mayor medida unos marcadores de perfil carometabólico en comparación con otras dietas que se suelen recomendar como las que hemos citado antes que bueno pues restringen los carbohidratos o que no restringen también las cantidades de comida etcétera bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que haya quedado claro que bueno pues el consumo de fruta ayuda a prevenir y mejorar el estado de los prevenir la diabetes y mejorar el estado de los pacientes con diabetes y bueno pues eso es lo que muestra la evidencia espero que os haya gustado y si es así no olvidéis en suscribiros y en darme un like nos vemos en el próximo vídeo adiós ya ahí están las referencias de todos los estudios que me he basado así que por si queréis echar un vistazo paráis el vídeo y los buscáis bueno adiós adiós